Un accidente se registra sobre la carretera federal 145 a la altura de la calle Iturbide en Tierra Blanca, Veracruz. Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas. Eran atendidas por personal de protección civil, bomberos y socorristas de la Cruz Roja. Las personas presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. En el lugar del accidente estaban los vehículos que participaron. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de este percance vehicular. Los daños fueron cuantiosos, pero lo más lamentable es que dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas para su atención médica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!